Hola, ¿qué tal? Cuando el domingo o sábado recién pasado, Robert de la Cruz, miembro del Comité Político, subdirector del Departamento de Investigaciones y delegado ante la Junta Central Electoral, advirtió de forma pública y creo que por escrito a la Junta Central Electoral, de que no deben permitir que haya más prórrogas para la inscripción de candidatos, inmediatamente deduje que dentro del Partido Revolucionario Moderno y su candidato Luis Abinader, habían problemas con respecto al candidato vicepresidencial. Es tan así que, tiempecito después, una fuente nos dijo a nosotros que el candidato, o mejor dicho, el actual alcalde de Santo Domingo del distrito, David Collado, había declinado, se había echado para atrás en cuanto a lo que es la candidatura vicepresidencial. David Collado era el seguro candidato a la vicepresidencia del Partido Revolucionario Moderno, junto a Luis Abinader, representando a la todopoderosa familia Vicini. Mis primos, parientes míos, por cierto. Y de ahí es que entonces se debió la reacción del Partido de la Liberación Dominicana a través de Robert de la Cruz. Es decir, vamos a meterle presión a Luis Abinader para que cometa un error en la elección del candidato. Pues bien, esta afirmación de que David Collado echó para atrás, el mismo David Collado de la noche de ayer lo dijo en un discurso al país o a locución, en donde él reiteró que se retiraba de la alcaldía y que él había recibido ofertas para ser candidato presidencial y vicepresidencial. Pero que para evitar un problema, una división en el partido, él dice que había declinado. Pero algo que notamos es que él reiteró su apoyo a la candidata Carolina Mejía, pero no a Luis Abinader. Lo que da a entender es que hay unos problemas, aparentemente, como dicen los rumores, de índole empresarial, ya que Luis Abinader es un empresario, al igual que el Vicini. Pues bien, empezaron a circular mayores rumores. Unos rumores apuntaban de que Doña Sonia Guzmán, quien había sido vicerectora de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, hija del presidente Antonio Guzmán Fernández, quien ha ocupado cargos dentro de la administración del Estado, iba a ser la potencial candidata vicepresidencial. Y ese rumor había sido constante, pero sin embargo, estábamos especulando con algunas fuentes de que habría que determinar si la edad y la salud de Doña Sonia Guzmán le permitirían ser candidata vicepresidencial. No porque no tenga las capacidades ya ocupando un sillón en Palacio Nacional, sino porque quedan dos o tres meses de campaña y también estamos en la recta final para los candidatos municipales y el candidato vicepresidencial tiene que hacer un despliegue de trabajo levantándose a las cuatro de la mañana y acostándose a las tres. Entonces, habría que ver si la salud de ella permitiría ese trote visitando cada punto del país y durmiendo dos horas diarias. Pues bien, no fue Sonia. Se siguió, entonces Luis Abinader se dice que siguió contactando a, sondió la posibilidad de que Robertico Salcedo fuera el candidato. En ese sentido, se reunió con Pepín Corripio, según se dice, buscando el padrinazgo, el apoyo. No sabemos en qué quedó eso. Parece que finalmente lo descartaron desde nuestro punto de vista Robertico hubiera sido una locura, candidato vicepresidencial. Se sondió la posibilidad de que fuese Milagros Álvarez, la reina de belleza, arquitecta y que es conductora de un programa de televisión muy popular, muy conocido. También se sondió la posibilidad de que Milagros Germán, la de Chévere Nice, quien produce un programa muy visto, muy bien elaborado y que fue reina de belleza también, fuese la candidata. También ya se había colado de que José Ignacio Paliza, el actual presidente del Partido Revolucionario Moderno, fuese el candidato vicepresidencial, pero se apareció de la nada de que éste tenía la doble nacionalidad, tanto española como dominicana, y que todavía no tenía el tiempo que establece la ley, ya que él se había acogido a la nacionalidad dominicana hace apenas tres o cuatro años. En ese sentido, hasta se hizo que José Ignacio Paliza renunciase a la candidatura a la reelección del Senado por Puerto Plata, y se puso en su lugar a Ginette Burnigal, actual diputada y que había sido senadora. Pues bien, el corre-corre fue muy intenso, hasta que finalmente Luis Abinader sorprende al país con la elección de Raquel de Peña, o Raquel Peña, quien es la actual vicerectora administrativa o académica de la Universidad Pontificia Madre y Maestra con sede en Santiago. Desde nuestro punto de vista, la elección de esta desconocida, de esta desconocida, porque nadie la conoce en el país, fue una elección que no fue la ideal, pero sí fue la posible. Ya que esta señora pertenece al área académica, pertenece al área empresarial, y es una persona que no tiene ningún tipo de tacha. También ella responde a estamentos de poder como la USAID. En programa anterior, en donde hablamos del por qué Agrippino era el mediador, habíamos destacado que Agrippino siempre ha sido el mediador por excelencia porque usualmente en esa universidad el rector lo pone la Iglesia Católica y los vicerectores lo pone la USAID. entonces nosotros entendemos que esta jugada, esta salida de último minuto de Luis Abinader con la designación de Raquel Peña obedece a que como el tiempo se le estaba acabando, ya que no había una opción de que de una persona de que te aglutinara y te sumara unos votos, bueno, por lo menos déjame buscar una persona que no me reste votos y que al mismo tiempo darle un guiño a a los estamentos de poder de Estados Unidos por la razón de que de que al ser vicerectora de la madre y maestra lógicamente es de la USAID. Claro, esta señora parece ya de que pusieron un amplio de que currículum de que de los sitios donde ha sido donde ha sido accionista en las instituciones a las que ella pertenece, pero esas son instituciones que no tienen no tienen ni siquiera el medio por ciento de aglutinamiento de lo que es la sociedad dominicana, por lo tanto el 99.9% de la sociedad dominicana no sabe quién se trata, no sabemos tampoco si se trata también de un currículum inflado como a veces sucede, pero desde nuestro punto de vista ha sido la menos mala de las elecciones de Luis Abinader. Con esto le hace un guiño a los Estados Unidos de que nosotros estamos con ustedes, tranquiliza a los sectores conservadores ya que también se estaba hablando que Faride Fadul quien profesa la ideología progresista podría ser la candidata vicepresidencial y hace unos días también los partidos progresistas mundiales vinieron a darle apoyo a Luis Abinader entonces con eso él tranquiliza esos sectores conservadores de la iglesia católica el Opus Dei le hace un guiño a los Estados Unidos porque se trata de una persona que tiene vínculos con la USAID y también al mismo tiempo contenta a los sectores oligárquicos de Santiago que aglutinan las 14 provincias del Cibao que son las que ganan a los votos ahora bien esta situación denota de que Luis Abinader aparentemente no la tiene toda consigo ni dentro de los estamentos de poder de Estados Unidos que se sienten representados aquí en el país en la familia Vicini los primos los primos míos por parte de mi mamá porque David Collado exigió casi medio ministerio y no se lo dieron pero si a David Collado le hubieran bajado una línea seguro que hubiese aceptado la vicepresidencia ese discurso que dio David Collado en la noche de ayer denota esa circunstancia aparte de que también denota de que Luis Abinader como empresario que parece que tiene roces con sectores empresariales del país o sea no la tiene toda no la tiene toda consigo ni con los empresarios con muchos empresarios ni tampoco con los Estados Unidos de América la situación de la elección impronta así rápida de esta candidata Raquel Peña como vicepresidente es muy parecido a lo que aconteció en el año de 1986 con el PRD Jacobo Mazluta había sido electo candidato presidencial en unas controversiales primarias o convención el llamado concordazo y este tenía a Carlos Morales Troncoso como candidato a la vicepresidencia a última hora así como pasó con David Collado Carlos Morales Troncoso se le echó para atrás porque el doctor Joaquín Balaguer prevaleciéndose de su ceguera convenció a estamentos de poder de Estados Unidos y entonces a Carlos Morales le dijeron no ya tú no vas con este ahora tú te vas con el doctor Balaguer porque ellos pensaron que por la edad y la ceguera Carlos Morales era el que iba a gobernar y eso selló el destino del licenciado Jacobo Mazluta en esas elecciones del 86 las cuales finalmente fueron fueron ganadas por el doctor Joaquín Balaguer por unos controversiales 40 mil votos esa es la historia entonces el pobre Jacobo Mazluta hizo lo mismo que hizo Abinader ahora se buscó a un desconocido empresario de Santiago llamado Nicolás Vargas como candidato vicepresidencial para llenar el hueco Nicolás Vargas es una forma también de ganarse el favor de la oligarquía santiaguera de la burguesía santiaguera y también darle un guiño a los Estados Unidos de que mira a pesar de eso yo todavía estoy con ustedes pero un candidato Nicolás Vargas que no te sumaba pero no te restaba ya que también se había barajado de que José Francisco Peña Gómez lo iba a acompañar de vicepresidente pero por las circunstancias dadas del concordazo eso no se dio eso no se dio y entonces el mejor optó por Nicolás Vargas un desconocido empresario claro ya hay otros casos como por ejemplo Maribel Gasol por parte de Jacinto Peinado José Francisco Hernández por parte de Juan Bos pero se tratan de unos casos ya muy especiales que quizás podríamos tratar en otros programas pero sin lugar a dudas sin lugar a dudas Luis Abinader con esta elección que no fue una elección mala fue la elección posible pero no la elección ideal él buscó rápidamente una persona que por lo menos no le retara voto ni lo pusiera muy en mala con los estamentos fácticos de poder tanto iglesia católica como Estados Unidos bueno mientras tanto felicidades Raquel Peña que ha sido la gran ganadora de esta elección de una persona desconocida va a pasar a los primeros planos ojalá que no pase con ella igual que Nicolás Vargas que después que pasaron las elecciones Nicolás Vargas ni siquiera en Wikipedia tú encuentras la biografía de ese hombre Nicolás Vargas desapareció para siempre en la escena nacional ojalá que con ella no pase lo mismo ojalá bien amigos si este programa le gustó favor dar click compartir con sus amigos y suscribirse aquí a su canal muchísimas gracias